Y ahora tenemos muy buenas noticias, tenemos comunicación en directo con nuestro compañero Marvin García. Él se encuentra en Radio Cadena Sonora, en las instalaciones ubicadas allá en la zona 15 capitalina, porque se está llevando a cabo la Maratón del Juguete en su 36 edición. Así que adelante Marvin, ¿cómo está el ambiente en ese lugar? Radio Cadena Sonora, Alfredo Hainoso, por favor, coméntanos, se inicia con esta nueva edición, la invitación a todos los guatemaltecos, hay personal para poder ir a encontrar a las personas que vengan en sus vehículos. Sí, definitivamente, si a las personas no les da tiempo bajar del vehículo y pasan en el boulevard principal, pues nosotros con todo gusto nos acercamos, recibimos los juguetes y los traemos al parqueo gigante. ¿Qué clase de juguetes están pidiendo para que les podamos explicar? Porque hay personas que están a la espera de cuáles pueden regalar. Normalmente aquí en Radio Cadena Sonora hemos pedido juguetes nuevos o usados, pero en buen estado. Pero como estamos en circunstancias de pandemia, de preferencia este año mejor si son nuevos. Y al llegar aquí al parqueo de Radio Sonora, pues son desinfectados los juguetes y de una vez empacados para también resguardar la integridad de los niños tomando en cuenta la pandemia. Muchísimas gracias, Alfredo. Ya escucharon ustedes con alegría. Y acá de los payasitos, usted puede observar, han venido. Ya han llegado las personas para poder entregar. Vamos a hablar con uno de los más chistosos. Comentarios, por favor, el llamado a esos niños que tienen a veces juguetes que ya no quieren y ellos los tienen abandonados y en buen estado. Exactamente, Marvin. Muchísimas gracias otra vez por acá, apoyando lo que es la maratón de juguetes en el doceavo. Uy, le damos doce años de estar acá con todos los payasos apoyando, ayudando y por supuesto llevando esta alegría a todos los niños y por supuesto invitándole a todos los padres de familia. Por favor, si los niños ya no están usando los juguetes como tú lo dices, que por favor los traigan a Radio Cadena Sonora, por supuesto, donde vamos a estar con gran actividad de a partir de este momento hasta el día domingo, hasta las seis de la tarde, donde usted tiene toda la posibilidad de venir a hacer sonreír a un niño porque esto llegará a manos de grandes niños que desean sonreír en estas grandes calamidades que ha sucedido. Muchísimas gracias. Las payasitas, ¿qué nos pueden decir el llamado a estos niños? Pues aquí nos esperamos, vamos a estar todos. Día viernes, sábado y domingo, aquí queremos muchos juguetes, un payasito igual que nosotros, llenando de alegría estos corazones en esta época, payasitas, boquitas. Muchísimas gracias, amigos televidentes, TN23 al aire. Acá también tenemos modelos y decanes que vienen a poder apoyar esta gran causa doble para muchos niños y niñas que han quedado afectados. ¿Cuál es el saludo a todos los guatemaltecos para que se acerquen? Bueno, saludos para todos, esperamos traigan muchísimos juguetes que lo necesitan muchos niños, así que los esperamos por aquí, vengan y traigan todos esos juguetes para esos hermosos niños que lo necesitan. ¡El saludo! Claro, ya sean nuevos o usados, acá son re bienvenidos esos juguetes. Recuerden que un juguete es una sonrisa. Muchas gracias, amigos televidentes, con la música de instrumento autóctono, la marimba, nosotros despedimos este primer enlace que nosotros le hemos llevado desde el edificio de Radio Cadena Sonora en la edición 36 de la Maratón del Juguete 2020. Así lo dejamos, este es el ambiente, esta es la fiesta de caridad que Radio Cadena Sonora y los canales de Alba Visión están presentes también para poder llevarles la alegría también a aquellos niños con todos aquellos juguetes que vayan a traer, que vengan y que lleguen hasta este punto para poder llevarles a ustedes esa alegría a los diferentes departamentos afectados por los fenómenos naturales. Así que con estos balones vamos a finalizar rápidamente porque tenemos a uno de los representantes de Alba Visión y vamos a hablar con ellos de Alba Visión de Gerencia. Vamos a tratar de hablar primero con el director general de Radio Cadena Sonora, Arrujo Agustín Fundán. El saludo y con esta nueva edición de la Maratón. Confiados en Dios, agradeciendo por supuesto al creador, el grupo Alba Visión para la edición número 36 de la Maratón del Juguete hoy por las niñas y niños afectados por las tormentas en el norte del país. Contento, con el corazón hechido de gozo, iniciamos la Maratón del Juguete hoy y los juguetes serán todos higienizados para llevarlos bien hacia los niños que ya los están esperando y contentos, alegres porque confiamos en que las familias guatemaltecas van a ser presentes y no solo las guatemaltecas sino también los hermanos extranjeros que viven bajo este cielo patrio. Preséntenos por favor la gran compañía y la grata que tenemos por parte de Grecia de Alba Visión. Ha sido inaugurado, estamos inaugurando el evento con el licenciado Carlos Pastora él es el gerente regional del grupo Alba Visión. Bienvenido, coméntenos con esta gran caridad, esta gran campaña que continúa 36 años ya de la Maratón. Bueno, esto ahora le decía Arnulfo, esto tienes un compromiso enorme, la S ya no es S de Sonora, es S de Sonrisa, es S de Solidaridad, es S de Sentimiento y nosotros como Alba Visión estamos comprometidos a seguir apoyando esta hermosa jornada de amor que ahora va a dirigirse a estos niños que están sufriendo porque también estuvieron fuertemente afectados por las tormentas. Hace unas semanas Arnulfo estuvimos entregando decenas de víveres, arroz, frijol, maíz, toneladas de víveres y ahora estamos con esta Maratón del Juguete apoyando siempre a Don Arnulfo, apoyando a Sonora, apoyando a los niños de Guatemala y por supuesto pidiéndole a la población guatemalteca que tiene un corazón hermoso y enorme, que se hagan presente este fin de semana para entregar su donativo, su juguetito que dibujará una sonrisa en diciembre. ¿Eso ha identificado a Alba Visión, al grupo Alba Visión, en solidarizarse con el afectado siempre? Absolutamente, siempre estamos nosotros al llamado de la población, al llamado de los necesitados y hoy estamos definitivamente en una sola unidad, ¿verdad? Con los hermanos afectados de la Perapaces, ¿verdad? Y de todas esas zonas que fueron afectadas en el norte del país, en Izabal, ¿verdad? Y estaremos siempre definitivamente diciendo presente Guatemala, porque Alba Visión y Sonora somos Guatemala. Muchas gracias, amigos y televidentes de TN23 y de los canales de Alba Visión. De esta forma, es nuestro primer contacto que tendremos desde acá de la Maratón del Juguete Radio Cadena Sonora. Imágenes de Marlon Hidalgo, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muchas gracias. Y es que ambiente tan alegre el que se vive en Radio Cadena Sonora, pero por favor, antes de finalizar el contacto, indícanos exactamente en dónde queda el lugar para nuestros televidentes que desde ya quieren ir a donar, recuerde, un juguete nuevo o bien usado, pero que esté en buen estado. Por favor, recuérdanos la ubicación. Claro, y es que aquí continuamos, vamos a que Silvia sea la encargada de decirnos lugar, por favor, correcto donde está el edificio Radio Cadena Sonora y que puedan venir todas las personas a entregar sus juguetes. Estamos ubicados en la segunda calle 18-07, Vista Hermosa 1, Zona 15, en el boulevard y en el carril auxiliar. Ahí pueden venir con nosotros. Aquí estamos súper contentos y va a ser muy fácil ubicarnos porque hay vallacitos, hay música y sobre todo, se siente el ambiente lleno de amor y de esperanza para llenar todo este parqueo. Muchas gracias, Silvia. Uno de los datos muy particulares, cuando inició la maratón hace años, son personajes que iniciaron con esta iniciativa. Acá uno de ellos está conmigo. Vuelve, por favor, coméntenos cuándo iniciaron con este proyecto y que ahora llega a 36 años ya. Ya lo dijo Ardulfo Agustín Guzmán y lo repito con todo gusto, fue en el año 1984 cuando surgió la idea y entonces se llevó a cabo la primera maratón del juguete y fue un éxito, un éxito total también. Desde el inicio fuimos a Huehuetenango en una caravana, iba un tráiler, pero lleno completamente del contenedor y llegamos hasta el municipio de La Democracia, nos paramos en Camojá, hicimos una entrega en Camojá y luego nos fuimos a Camojaito, a toda la región de La Democracia. Fue una actividad hermosa y eso fue en el 84, 36 años ya. ¿Quiénes iniciaron, si podemos recordar algunos nombres? Oh, está José Antonio Corado, que era el coordinador personal de Televisiete en ese entonces, ya lo expresaba el profesor Rubén Alfonso Ramírez, estaba también el recordado Deportito, Miguel Ángel Ordóñez, el profesor Ramírez, estaba también el recordado Chalo Hernández, en fin, todo el equipo en ese entonces nos unimos para esta situación y iba también, ¿quién más? Jorge Morán. Total que era una caravana extraordinariamente entusiasta y la entrega fue maravillosa. Muchísimas gracias, ya escucharon ustedes parte de la historia con este ambiente de la música, de la marimba, del tun, el tambor, la tortuga. Así se celebra esta nueva edición de la Maratón del Juyete en Radio Cadena Sonora. Muchas gracias Marvin García nuevamente por trasladarnos esta información, es un ambiente muy bonito el que se está viviendo en Radio Cadena Sonora. Les recordamos, la dirección es Segunda Calle 18-07, vista hermosa 1 de la zona 15 capitalina. Es muy fácil ubicarlos, ellos están completamente identificados. Recuerde que están recibiendo juguetes nuevos, también juguetes usados, pero que estén en buen estado. Algo muy importante también es que al momento de recibirlos, todo el personal que está apoyando está realizando el proceso de desinfección. Usted tiene el 11, 12 y 13 de diciembre para acercarse a las instalaciones de Radio Cadena Sonora, realizar este donativo y recuerde que estos serán entregados a todos esos niños y niñas que resultaron afectados por la depresión tropical ETA y también los efectos de IOTA. Así que así se está llevando a cabo la 36 edición de la Maratón del Juguete. Es como Radio Cadena Sonora y el Grupo Alba Visión se están uniendo para poder apoyar a todas esas personas afectadas desde 1984. Así que esta es una actividad que año con año nosotros se la vamos a conocer y por supuesto le invitamos a que sea parte de ella.